¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. No podía faltar yo a la cita. Bienvenidos al nuevo DLC 15 de Dragon Ball Xenoverse 2. Bueno, tengo que decir que yo he comprado el pack, porque voy a coger el DLC 15 y el DLC en su defecto 16%. Mirad qué camiseta más bonita, ¿eh? Bien, pues vamos a ver qué contenido hay de este DLC y a partir de ahora os van a ir saliendo vídeos, así que recomiendo que le deis al botón de like, activéis la campanita o os suscribáis si no estáis suscritos para más contenido de Dragon Ball, porque estoy montando la habitación. Y ojo, cuidado, que en mi habitación, como en 2018, no podía faltar esa montaña de ropa de ahí, que la verdad tengo que colocar, pero bueno, era un detalle tonto, ¿no? Bienvenidos al DLC número 15, el DLC de pago. He comprado el Justice Pack Set, con lo cual vamos a ver ahora, ¿vale? Qué es lo que hay de nuevo en este DLC, ¿vale? Lo primero que vamos a observar son las misiones secundarias, que las vamos a ir subiendo poco a poco al canal. Tenemos, pues bueno, pues un signo de que hay nuevas misiones. Tenemos cuatro nuevas. Pose, necesito un héroe. Derrota a todos los enemigos y aquí podemos conseguir el casco de Gamma 2, el diseño 341, 342 y 397, Contra Ataque Heroico, Rafa Gamma e Impacto Gamma. Doy por sentado que en esta misión número 155 se pueden conseguir habilidades de Gamma y la ropa de Gamma. Luego tenemos la siguiente misión, que pone Dando Caza a Hidou, el Dr. Hidou. Está bastante bien, está bastante bien. Bueno, 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 aquí podemos ganar Super Almas, el casco de Gamma 1, el diseño 339, 340, 345, 398, Ataque Heroico y Ataque de Disparos. Habilidades también de los Gamma. Luego nos vamos a Entrenamiento de Wish, el Despertar de Songwan. Esta misión me parece curiosa. Bueno, ya llegaremos a hacerla. Aquí tenemos la ropa de Gamma 1, diseños, muchos diseños, 343, 348, 349, 400 y dos Super Almas, ¿vale? Y luego derrota a los Esbirros de Bulma, Krillin, el Androide, Piccolo, Gohan. Y luego tenemos aquí, pues, la ropa de Gamma 2, bastantes muchos diseños también, el Rompenúcleos, la Super Ráfaga Gamma y no estoy tan mal como parece, ¿vale? Estas son las cuatro misiones secundarias que han entrado en Dragon Ball Xenoverse 2 y ahora vamos a ver los personajes que los iré sacando en vídeos, en reviews, ¿vale? Los iré sacando en cada review, en cada vídeo que vais a tener ahora mismo. Estos vídeos para demostraros, pues bueno, que el DLC número 15 ya está a la venta y el contenido que tenéis. En el contenido de este DLC tenemos tres personajes nuevos. Tenemos a Gamma 2. ¡Qué gráficos, eh! Mola bastante, ¿eh? Mola bastante Gamma 2. Bueno, con los habilidades contra ataque heroico, ráfaga Gamma, impacto Gamma, carga máxima, victoria frenética, rompenúcleos, levantamiento instantáneo y debes tener más cuidado. Luego tenemos a Gamma 1 también. Si no habéis visto la película, estos personajes son bastante épicos y la verdad es que son personajes que, por así decirlo, encajan y molan. Ataque heroico, ataque de disparos, frenes y androide, carga máxima, golpe ardiente, super levantamiento Gamma, levantamiento instantáneo y yo me enfrentaré a ti. Y luego tenemos un personaje que a mí me ha parecido que era un poquito de relleno, pero luego con el tiempo me ha ido gustando, que es el de Gohan de Dragon Ball Super Super Hero, donde aquí tenemos carga halcón, masenco, ráfaga explosión, carga máxima, super vuelo dragón, super kamehameha, tajo de energía y potencial desatado. Este potencial desatado, esta habilidad, representa que hace la animación de transformación que debería de hacer en la película de Dragon Ball Super Super Hero. No me gusta que no hayan puesto la ropa de Gohan en las misiones secundarias, no me gusta nada, porque esta ropa, la verdad es que pega bastante con los zapatos y tal, pega bastante para un personaje y las gafas, pero bueno. Y como super alma, no estoy tan mal como parece. Nosotros vamos a ir sacando reviews de estos personajes ahora mismo, gama 1 y gama 2, de hecho me voy a poner a grabarlo, y también vamos a grabar las misiones secundarias de este nuevo DLC 15. Ya se sabe que se ha anunciado también el 16 y que dentro de ese DLC 16 vamos a tener ciertas... un personaje por lo menos nuevo, que es el del señor Orange Piccolo, que se filtró y además he subido un vídeo que tenéis en el canal sobre ello, y puede ser bastante interesante. Pero ahora mismo nos vamos a ir a las misiones secundarias offline, y repito lo que he dicho, luego tenéis la actualización gratuita que consta de figuras del modo héroe coliseo, de ciertas cosas, pero repito, 4 misiones secundarias, donde vas a poder conseguir la ropa de gama 2 y gama 1, habilidades de gama 2 y gama 1, luego tenemos 3 personajes que están bastante bien, y luego, bueno, pues irán sacando diseños e irán sacando cositas que yo creo que nos pueden gustar. ¿Qué le falta a Dragon Ball Xenoverse 2? Pues ya, como han hecho con el Kakarot, una actualización gráfica, de framerate, no sé, algo más, algo más, con más consistencia, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que en Dragon Ball Xenoverse 2 hace falta ya sacar algo con más consistencia. Pero bueno, vamos a ver qué anuncios hacen este año, se está hablando del anime, que se puede filtrar en diciembre, si se filtra el anime, las filtraciones que yo di hace tiempo sobre que en este 2023 se puede anunciar el proyecto del Dragon Ball Xenoverse 3 que sale en 2024, estaríamos acertados, así que vamos a ver qué hace Bandai con el juego que más ventas ha tenido de momento de los últimos videojuegos de Dragon Ball. O sea que, ojo, cuidado, porque se dice pronto, pero el juego sigue sacando DLCs y contenido, la gente lo sigue disfrutando. Y yo quería estar aquí en el canal con todos vosotros para enseñaros este fantástico DLC y no perderme la cita de estar con ustedes en este evento. ¿Cuándo saldrá el DLC 16? No se sabe. De momento vamos a disfrutar de las misiones secundarias, de momento vamos a disfrutar de los personajes de Dragon Ball Xenoverse 2 como Gamma 1, Gamma 2 y 1, que los voy a subir en el canal y los vais a tener disponibles en los siguientes videos. Y vais a poder disfrutar y ver si os encaja este DLC o no os encaja. Luego nos iremos a la tienda cuando salgan los nuevos diseños y los compraremos, ¿vale? Perdón, aquí no es, soy tonto. Aquí los nuevos diseños y los compraremos, que puede ser que se activen mañana, ¿vale? Y recordad que tenéis pues una misión, un evento especial activo, que es el de Gamma, que es el evento que es gratuito y podéis utilizar... Bueno, gratuito, para los que tenéis la versión final del Dragon Ball Xenoverse 2 y podéis disfrutarlo también y podéis echaros unas partidas y ganar también pues algunos diseños y algunas cositas. Yo me despido, gente. Recordad, Twitter, Instagram y Twitch en la descripción para verme jugar a otros videojuegos. canal secundario oficial de gameplays, que ya hemos subido un video, de hecho, del Resident Evil, lo tenéis también en la descripción. Y yo me despido. Espero que le deis al botón de like, que os guste el video que os he hecho y nos vemos con las reviews de los tres personajes de Dragon Ball Xenoverse 2 DLC 15. ¡Hasta la próxima, Saiyans! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!